Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te mostramos algunas de las mejores frases del rapero, C. Kahn, que sin duda es uno de los artistas mexicanos con las mejores barras que existen debido a su estructura, contenido y el mensaje que incluyen todas y cada una de estas. Señalando que todas tienen que ver con sus experiencias, opiniones o sus propias anécdotas personales. Así que quédate en este vídeo que aquí te contamos cuáles son las mejores frases que desde nuestro punto de vista son unas de las más interesantes, así como también te explicaremos algunas de estas. Primero encontramos la frase, le caigo mal a la poli y a los que he dejado lejos, lo bueno que le caigo mal a puro pendejo. Así pues da a entender que a pesar de tener problemas con la policía y con otras personas no comparten el mismo punto de vista y que como él no les agrada a otros, tampoco le agradan a él. Después tenemos la frase, a mis amigos gracias por traicionarme, a mi familia gracias por nunca apoyarme, a mis enemigos les doy gracias por inspirarme, a Dios gracias por ayudarme a levantarme. Aquí se expresa de una forma de agradecimiento ya que fue por eso que logró hacer tantas cosas, es decir tal vez si no las hubiera pasado no sabría cómo hacerlas y usa experiencias que tuvo como motivación para seguir adelante. Otra gran frase es, y no es que nos guste, la prisión es cosa seria. Los que nacimos pobres siempre nos gustó la feria. De morro se notaba callado pero cabrón. Nunca estudié pa' ser obrero, me gradué pa' ser patrón. Donde menciona que durante toda su vida, siempre quiso tener dinero porque no le gustaba la situación por la que pasó, y que era mucho más de lo que podía demostrarle al mundo, así como una clara referencia de que siempre quiso ser su propio jefe y no estar bajo el mando de nadie, algo que claramente consiguió. La siguiente frase es muy corta pero el mensaje es muy claro y con un sentido muy bueno en cuanto a su planteamiento. Parece irónica pero si la analizas y reflexionas en ella está muy bien dicha. Dice, cuídate de tus amigos porque pueden traicionarte, y, ama a tus enemigos ellos no van a fallarte. Diciendo alusión a que tus amigos te conocen y sabrán en cierto sentido como dañarte por eso dice, cuídate, y por el contrario menciona, ama, a tus enemigos porque ellos no es tan probable que te hagan una mala jugada. En un punto se puede decir que sí, pero no tanto como quienes te rodean por la manera en que te conocen. Otra de las líneas más relevantes, viva bien o viva mal algún día la muerte viene, no más yo cargo el moral tú no sabes lo que contiene, la vida y el dinero son buenos cuando los tienes, culero es el ser amigo no más cuando les conviene. Donde relata que tienes que vivir como mejor te parezca, sea de una buena o mala forma, así como él es el único que sabe todo lo que ha pasado y tú solo lo ves sin saber nada. Por otra parte hace referencia a cosas que te hacen ser afortunados y cuentas con ellas como, la vida y el dinero, y de la conveniencia de algunos solo cuando te necesitan, algo muy claro que en realidad es bueno tener siempre presente. Una línea parecida un poco a la anterior, conocí la traición de cabrones que decían ser mis carnales de Cora, y no hablo de los putos que se acercaron hasta que Zekan existiera. Si no con quien yo crecí, gente que yo creía que conocí, y no fue así. En la cual establece cómo la traición ha sido parte de su vida provocada por los que él consideraba sus amigos verdaderos, es decir no a los interesados que estuvieron cuando él comenzó a ser famoso, menciona que se sentía de cierto modo decepcionado porque los consideraba diferentes a los demás cuando en realidad no fue así. Y por último tenemos la frase, siempre soñé tener dinero para arreglar mis problemas y hoy tengo más problemas desde que tengo dinero, el día que me arte la fama voy a escupirla como flema pa' mudarme pa' una islita con la gente que más quiero. Una frase controversial en cuanto a la vida, ya que deseaba tener una cosa para acabar con la otra y fue al revés, cuanto más creía que se acababa más lo tenía, sin embargo dice que es algo que solo compartirá con quien de verdad lo merece y así será hecho por él mismo. Si te gustó el vídeo no olvides darle like compartir y suscribirte para no perderte ningún vídeo.